Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Camifer patrocina las peregrinaciones de Nuestra Señora del Rocío con la presidencia del Jornado 6 deたciao de Nuestra Señora de la Asunción de Nuestra Señora de la Última Gracias. Gracias. Por favor, dejen la reja libre. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que por el anuncio del ángel Gabriel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por los méritos de su pasión y de su cruz alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido de María Virgen, para nuestra salvación, esté siempre con vosotros. Con vosotros. Queridos hermanos, a los pies de la Virgen del Rocío celebramos esta Eucaristía, llenos de gozo por este encuentro con María, la Madre del Salvador, que nos muestra a su Hijo. También escuchamos hoy la palabra del Padre que lo proclama como Hijo amado desde el cielo. Y antes de participar en esta Eucaristía, humildemente, a los pies del Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Hijo de la Iglesia, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Glorificamos al Señor con el canto de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios reintelencial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre Él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Que Dios por los siglos de los siglos... Monición a las lecturas. Las lecturas que vamos a escuchar nos preparan a la misión de Jesús. Isaías indica cómo será el Mesías. La segunda lectura, por otro lado, nos presenta un conjunto de enseñanzas sobre el papel que va a desempeñar el Salvador. Finalmente, aunque brevemente, el Evangelio nos narra la complacencia de la alegría, la satisfacción que tiene Dios en un Hijo que va a ser su voz, sus pies, sus manos y su corazón en la tierra. Escuchemos con atención. Lectura de Isaías, del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Mirad a mi siervo, a quien sostengo mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará. Hasta implantar la justicia en el país. En su ley, esa era la isla. Yo, el Señor, te he llamado mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos. Saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en ti. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrediciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado en su templo. Un grito unánime. Un grito unánime. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como pueblo con la paz. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya Acabamos tu nombre de Dios Entre la tierra y el cielo que ven Conclamado tu gloria obreñó Y esta vida eterna también Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán Y se presentó a Juan para que lo bautizara Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole Soy yo el que necesito que tú me bautices Y tú acudes a mí Jesús le contestó Déjalo ahora Conviene que así cumplamos toda justicia Entonces Juan se lo permitió Apenas se bautizó Salió del agua Se abrieron los cielos Y vio que el Espíritu de Dios Bajaba como una paloma Y se posaba sobre él Y vino una voz de los cielos que decía Este es mi hijo amado En quien me complazco Palabra del Señor Palabra del Señor En este día en el que A los pies de la Virgen del Rocío Esta hermandad de Puerto Real Viene cargada con todas sus ilusiones Con toda su fe En este día en el que Hacemos presente en nuestra memoria El recuerdo cariñoso y agradecido A los que nos han precedido con la fe Y que ya no están entre nosotros Nuestro hermano Pedro Campos Nuestra hermana Maritere Quintana Nuestro hermano Carlos Barcia Nuestro hermano recientemente fallecido Enrique Y todos los que ahora mismo no nos acordemos Lo ponemos aquí a los pies de la Virgen Porque sin duda alguna En esta Eucaristía que vamos a celebrar En la que se une el cielo con la tierra La Iglesia triunfante La Iglesia purgante Y la Iglesia que peregrina en este mundo Todos participamos de la adoración a Jesucristo Que se hace presente en medio de esta altar También nosotros que venimos con fe A las plantas de la Virgen del Rocío Terminando un tiempo de Navidad Que hemos venido celebrando Y que todavía hoy Aunque parezcamos que la Navidad La hemos dejado atrás Clausuramos con esta fiesta Del bautismo del Señor La fiesta Navidad Y que hemos estado celebrando en Navidad La encarnación del Hijo de Dios Dios que se hace hombre en medio de su pueblo Y se hace hombre en unas condiciones Que ni a ti ni a mí nos gustaría Ni para nosotros ni para nuestros hijos Cuando leemos muy bonito Lo del buey y de la mula Nosotros que somos rocieros Y que estamos acostumbrados A las bestias A los bueyes A los mulos A los caballos Sabemos a lo que huele una cabra Perdón, una cuadra Sabemos a lo que huele un escablo Sabemos lo que allí hay En esa realidad Dios se hace presente Y fijaos que a los pastores Se les anunció una gran alegría El nacimiento del Salvador Pero la realidad que veían los ojos era otra Posteriormente Hemos celebrado en la epifanía del Señor La fiesta de los reyes Como hasta los pueblos extranjeros Como aquellos No porque se habían abierto los cielos y los ángeles en gloria Cantaban la gloria del Señor Sino porque una estrella les llevó hasta donde estaba El Rey de Reyes y Señor de Señores Y se volvieron a encontrar lo mismo La pobredumbre y la pestilencia de un estado En medio de toda esta realidad Tan humana y tan cochambrosa Dios se hace presente Hoy en esta fiesta del bautismo del Señor Contemplamos a Jesucristo que se pone en la fila de los pecadores Como uno más Despojado de toda condición divina Sin embargo, al recibir el bautismo de Juan Es confesado como hijo por parte del Padre Nosotros muchas veces Dudamos del amor de Dios Dudamos de la existencia de Dios Dudamos porque la realidad que nos rodea No es la que nosotros quisiéramos Tú y yo, hermano Tenemos que meternos de lleno en el Evangelio Y descubrir Y descubrir Cómo la gloria de Dios Se manifiesta A pesar de que la Apariencia externa Sea muy distinta a la deseada Quizá te sientas el más desgraciado del mundo Porque estás pasando por una penalidad Por una inseguridad Porque tu vida no es como tú quisieras que fueras Pero hoy el Señor te está mostrando una vez más Que por su encarnación Porque él tomó carne en nuestra realidad humana Tenemos que pasar de lo que ven nuestros ojos De lo que huele nuestra nariz De lo que escucha en nuestros oídos A un paso de fe María la Virgen en aquel establo de Belén María la Virgen en cada una de las circunstancias De la vida de su hijo Aunque sus ojos y sus oídos le decían una cosa En su fe y en su profundo convencimiento Sabía que aquel venía a redimir todas las naciones de la tierra Sin que qué Cuando te pongas a los pies de la Virgen Y cuando le pongas a los pies de la Virgen Cada una de tus realidades Pide y pide con fe Pero pídele sobre todo a María Tener la misma mirada de fe Aunque las circunstancias externas nos digan otra cosa Hoy en este día que nos ponemos a los pies de la Virgen del Rocío Y sabemos que ella siempre nos pone por delante a su hijo Y hoy hemos escuchado en el Evangelio Como la voz del Padre decía Este es mi hijo amado En él me complazco De María sabemos en el Evangelio de Juan Que ella dice Haced lo que él os diga Yo sé que nos quita el sentido Y nos roba el sentido La cara de esta Virgen del Rocío Sería inhumano No estremecerse ante su mirada Pero también sabemos que ella con su mirada Mira a su hijo Y que ella con sus manos nos lo muestra Y ese es el gran camino de salvación que María nos muestra Jesucristo el Señor El único Señor Pastor divino del Rocío Que se envolvió en la pobredumbre de ser humano Para darnos a nosotros un cachito de cielo Qué mayor cachito de cielo que estar en las manos de la Virgen junto con él Porque nuestra humanidad Pobre y miserable Se hace presente en la humanidad de Cristo Que ha querido compartir esa condición con nosotros Hoy Venimos a pedirle a la Virgen Que transforme nuestra fe Que seamos capaces de reconocer nuestro bautismo No el que recibimos en el quema o en el coto de Goñana Sino el que recibimos el día que nuestros padres nos presentaron a la fe La transformación tremenda que el bautismo nos dio Que nos hace llamarnos hijos de Dios Hoy Ante la pobredumbre humana Ante la miseria que nosotros venimos a traer En nuestro corazón ante la Virgen Sentimos la voz de ella Que no es más ni menos que la voz de Dios que nos dice Tú eres mi hijo amado Déjate amar por el Señor Y no pongas en duda Porque tus circunstancias externas sean Difíciles o duras del amor de Dios Dios te ama Porque amó indeciblemente a su hijo Jesucristo Y por amor lo entregó a los hombres Y lo hizo uno más de nosotros Y en esa pobredumbre humana Se manifestó la gloria de Dios Busca la manifestación de Dios Y de la gloria de Dios en tu vida A pesar de que las circunstancias que te rodeen Y de que lo que vea en tus ojos Sean distinto a lo que tú quisieras ver Nos ponemos en pie y renovando nuestra fe La fe que recibimos en el bautismo de nuestros padres De nuestros mayores Confesamos la fe con toda la Iglesia Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilar Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Creador del cielo Y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí adherirá a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Hermanos Sabiendo que el Señor nos ha salvado Y que participamos de su misión salvadora Respondemos a las peticiones diciendo Madre del Rocío, intercede por nosotros Amén Para que la Iglesia es testimonio de Jesús, el Hijo amado de Dios, oremos Madre del Rocío, intercede por nosotros Para que todos los cristianos vivamos nuestro bautismo como hijos de Dios y como hermanos de unos de otros, oremos Madre del Rocío, intercede por nosotros Madre del Rocío, intercede por nosotros Para que se restaure la paz en los países que padecen los horrores de la guerra, oremos Madre del Rocío, intercede por nosotros Para que el Señor sostenga a los que anuncian su palabra, oremos Madre del Rocío, intercede por nosotros Para que la presencia del Señor en nuestra historia obre el milagro de la fraternidad, solidaridad de todos los hombres con los pobres, oremos Madre del Rocío, intercede por nosotros Para que, como Jesús, pasemos por el mundo haciendo el bien, oremos Madre del Rocío, intercede por nosotros Escucha, Señor, nuestras oraciones Abre nuestros ojos a tu verdad Y líbranos de cuanto nos esclaviza Para que, reconociendo a tu Hijo que viene a nuestro encuentro, lo recibamos con gozo Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 ¡Gracias! 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Gracias, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso! ¡Gracias! Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto y haz que esta ofrenda de tu pueblo te convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¡Gracias! En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que, mediante la voz venida del cielo, se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo, tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. ¡Gracias! 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 de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Benito Abad, mi Padre Santo Domingo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos sábado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Señor Jesucristo, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, queibes y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con vosotros. Daos como hermanos la paz. udaos como hermanos la paz. Si yo me miré pecado y lo que pasa con los amigos, yo medie la paz… Amén. Sí Y es que la de nosotros, yo veo el Dios que me trae el llamo del mundo, ya no hay nada más. Mira, este es el pastor divino del Rocío, fruto de las purísimas entrañas de la Virgen. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la distribución de la Sagrada Comunión habrá un ministro en el centro de la iglesia, en el crucero, y aquí, al pie del altar, estará el celebrante, otro ministro y yo estaré en el otro lateral. Le pedimos que, por favor, guardemos el máximo respeto posible. Últimamente, pues, se está dando mucho el tema de venir a comulgar, como si esto fuera, no sé, no sé qué calificativo ponerle y viene otra persona grabando a la persona que comulga. O bien la misma persona, en vez de prepararse la comunión, pues, viene en la fila grabando. Bueno, esas cosas no están bien. Y que quiera recibir la comunión, pues, debe de hacerlo, como siempre. No se puede estar en pecado mortal para recibir la comunión, no coger al Señor con dos dedos, como si fuera cualquier cosa, como si fuera cualquier cosa. Y los que decidan comulgar en la mano, pues, recibe al Señor en la mano y se comulga delante del ministro o del sacerdote. Y lo hacemos de la forma, pues, con máximo respeto, en silencio, conforme a lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Este es de quien decía Juan. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tierna de gracia, ¡ºo ha permitido! ¡ºo ha permitido! ¡Por esta medida y por nuestro camino! ¡No me ha permiso! ¡A una señora de los delujeos! de los que busquero, actores, señoras, de los que busquero, que eres tu vida, de los que busquero, de los que busquero, que no haces un rebaño con el profecero, la cesta de santo y yo verdadero. Y el cielo de gracia, tu ha perdido, tu ha perdido, por esta bella, mi coro que abrido. Por la muerte de la que te lleva mi vida, que te lleva mi vida, por la muerte de la que te lleva mi vida, que te lleva mi gracia, por esta marisma. Por esta marisma, la gente te espera, cada primavera, viviendo de gracia, tu ha perdido, tu ha perdido, por esta bella, mi coro camino. Por esta marisma, la gente te espera, cada primavera, que te lleva mi vida, por esta marisma. Por esta marisma, la gente te espera, cada primavera, que te lleva mi vida, por esta marisma. Por esta marisma, la gente te espera, cada primavera, que te lleva mi vida, por esta marisma. Por esta marisma, la gente te espera, cada primavera, que te lleva mi vida, por esta marisma. Por esta marisma, la gente te espera, cada primavera, que te lleva mi vida, por esta marisma. Por esta marisma, la gente te espera, cada primavera, la gente te espera, cada primavera, Amén. 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 Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad, que escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María, reina hermosa, viene a cantar, Jesús lo verá. Pura y hermosa, corazón, viene a cantar, Jesús lo verá. Ave María, reina hermosa, viene a cantar, Jesús lo verá. La tierra es nuestra, divina pastora, viene a los cielos, el orgullo, el amor. Vida, Dios divino, fruto de tu diente, apagados son puertos, puertos de perdón. Madre, te pedimos que entiendas tu mano, que nos incumine con tu bendición. Madre, te pedimos que entiendas tu mano, que nos incumine con tu bendición. Pura y hermosa, corazón, viene a cantar, Jesús lo verá. Ave María, reina hermosa, viene a cantar, Jesús lo verá. Ave María, reina hermosa, viene a cantar, Jesús lo verá. Ave María, reina hermosa, viene a cantar, Jesús lo verá. ¡Viva! ¡A la paz viva del monte! ¡Viva! ¡La fuerza es tu real! ¡Viva! ¡A la paz de Dios! ¡Viva! ¡A la paz de Dios! ¡Viva! ¡A la paz de Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623. O visita nuestra web www.camifer.com.